vamos a tomar el análisis de lo que está pasando en italia he estado bastante pendiente de este país porque al parecer estaba manejando bien la pandemia pero actualmente las cosas están cambiando vámonos primero a ver algunos datos el primer ministro de italia celebra la apertura pero prevé meses muy duros y la noticia dice celebró hoy la reapertura del país como primer paso un primer paso y hoy era 18 de mayo de 2020 retomando la gráfica 18 de mayo está como por aquí definitivamente los casos iban a la baja desde mi punto de vista como experto generalista considero que todas estas personas que se infectaron posiblemente eran personas que estaban encerradas y salieron ok ahora veamos 18 de mayo 18 de junio un mes 18 de julio dos meses 18 de agosto tres meses y ahí está una alza los casos que pasó aquí lo que pienso es que los anticuerpos se terminaron y debido a eso es que los casos comenzaron a aumentar particularmente concuerden mucho con estos científicos y estoy empezando a creer más que la razón o el medio más importante por el cual el coronavirus se transmite es por el aire y si no empezamos a purificar el aire a limpiar el aire con filtro apropiado con tecnología UV esto va a continuar y va a seguir a larga ahí está bien claro el caso de Italia que al parecer lo estaba manejando bien pero bueno los datos son claros y y y y y y y y